Un pedazo de cielo, un rincón del infierno Una clara mañana, noche de manto negro Una bella sonrisa, un mohín de disgusto Una mágica entrega y un rechazo absoluto Eres una rosa de dos aromas, de dos aromas Y esparces al viento de mis sentimientos el que se te han tocado Con uno me atraes delicadamente y luego me atrapas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas Eres una rosa de dos aromas, de dos aromas Y esparces al viento de mis sentimientos el que se te han tocado Con uno me atraes delicadamente y luego me atrapas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas Una brava mareja, un oleaje de calma Unos celos constantes, un amor que no acaba Un licor embriagante, una bebida amarga Un te quiero incesante y una muda palabra Eres una rosa de dos aromas, de dos aromas Y esparces al viento de mis sentimientos el que se te han tocado Con uno me atraes delicadamente y luego me atrapas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas Eres una rosa de dos aromas, de dos aromas Y esparces al viento de mis sentimientos el que se te han tocado Con uno me atraes delicadamente y luego me atrapas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas Con otro envenenas, me asfixias, me dejas y luego me matas